Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción del hombre de la ventana Aquí en Yundres GC Amigos, ha salido el capítulo 2 del hombre de la ventana Así es amigos, recuerdan esa historia en la que estaba mamá conejo y junior Y estaba un hombre de la ventana aterrorizándolos Ahora vamos a ver que pasa en este capítulo 2 Pero antes necesito de tu ayuda Miren amigos, el hombre de la ventana está buscando a Opila Opila tiene mucho miedo amigos Suscríbete a este canal y dale like a este video para que Opila logre escapar de él A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos, gracias a tu like Opila logre escapar Ok amigos, vamos a empezar Vamos a ver de qué se trata Me está preguntando que de qué modo lo quiero jugar, si normal o difícil Vamos a elegir difícil amigos Ok Ok, que está... Ay, eso que es amigo, una cafetera Ah no, un teléfono ¿Quién está llamando? Ay, ese aquí me está dando miedo Ay, es mamá conejo Pero se ve como anciana Porque miren amigo, está usando lentes Y tal parece que le está llamando junior Oye junior Ay, miren a junior Ay amigo, junior ha crecido bastante Y tiene barbita Oye ma, todo está bien Sí, estoy bien Me quedaban unos minutos de sobra antes de que termine mi descanso Así que pensé que les daría una llamada solo para registrarse, ¿sabes? Oh gracias cariño Ambos estamos bien aquí ¿Ambos? O sea que hay alguien más Amigo, porque recuerdan que solo estaba mamá conejo y junior Encontré algunos dólares adicionales en mi bolso Así que pedimos algo de comida para llevar Consideraría que no debería tardar mucho más en llegar aquí Increíble, increíble Todos ustedes dos disfruten ¿Qué? Amigo, o sea que hay otra persona más ¿De quién están hablando? ¿Acaso es un hijo de junior? Será mejor que me salga este teléfono y vuelva al trabajo entonces Tenemos un montón de cosas para movernos aquí esta noche Y es mi turno de conducir la carretilla elevadora Dile a la pequeña señorita que dije hola ¿Lo harías? O sea que hay una hija amigos Una hija de junior Lo haré cariño Gracias ma Hablaremos más tarde Ay amigos que adorable Y miren aquí está mamá conejo y ahora Ahí se llama Audrey Ay mírenla Le está diciendo abuela ¿Sí abuela? Tu papá dice hola ¿Todavía está en el trabajo? Ay amigo extraña a junior que adorable Y mírenla como se ve Sí, llamó durante su descanso ¿Ahora ya terminaste esa tarea tuya? Sí lo hice abuela Bueno, eso es lo que me gusta escuchar Ay ¡Están tocando la puerta! Vaya Esa es probablemente la comida Lo conseguiré Ay amigos Y ahí va la abuela amigos Oye Mamá conejo cuidado Ay Y miren amigos Se ve ese pasillo oscuro Y no hay nadie O podría haber jurado que escuché a alguien aquí golpear Ay sí mamá conejo Yo también he escuchado a alguien Tú no Audrey Audrey dice Yo también Y ahora Ay Ay no Amigo Dejaron otro libro ahí Amigo es otro libro del hombre de la ventana Pero miren se ve más aterrador Y miren mamá conejo dice Oh Dios mío Aquí vamos de nuevo Amigo Ella recuerda esa historia aterradora Y miren le dice a Audrey Audrey ha vuelto de nuevo El hombre Seguro que es molestando ¿no? Ay Audrey quisiéramos decir lo mismo Pero tal parece que no Mira ella está diciendo ¿No es él? No quiero que hables en un inglés desordenado como lo hace la abuela Amigo esta parte no la entendí Pero Si es él No te lo puedo creer amigos Ha vuelto el hombre de la ventana Ay tomó el libro la abuela Y lo abrió amigos Vamos a pasar por el libro juntos esta vez ¿de acuerdo? Ok se lo van a leer juntas Eso es una mala idea mamá conejo Y quiero que prestes mucha atención Audrey Tu papá y yo no siempre estaremos aquí Así que debes saber cómo hacer esto por ti misma Entiendo abuela Creo Ok van a leer el libro juntos amigos El tiempo pasará Las estaciones pueden cambiar Sabemos que nada puede permanecer igual Pero aún así El hombre continúa jugando su juego retorcido Ok Para las solicitudes más simples Es todo lo que siempre ha querido En su búsqueda interminable Estas calles oscuras ha perseguido Ay amigo El hombre de la ventana vino más poético Una vez cae la noche Sabrás que está al acecho Manténgase lejos De lo contrario Conocerá un destino que es seguramente más asqueroso ¿Qué? ¿Qué le pasa al hombre de la ventana? Un débil toque en la ventana Siempre ha sido su heraldo Así que pasen los próximos 5 minutos sabiamente O puede encontrarse de repente en peligro Amigos pero escucharon ese sonido de ahorita Es como si hubieran golpeado la ventana Ahora proceda con precaución Y proceda con prisa Porque el hombre ha aprendido Que no hay tiempo que perder No te lo puedo creer amigos Si antes nos daba 5 minutos Ahora no nos da ningún tiempo Y miren el resto de las páginas Están arrancadas ¿Cómo nos vamos a esconder? No te lo puedo creer Ya me puedo mover amigos Y mamá con eso está aquí Ven Audrey vamos Audrey necesito que escuches ¿Qué es lo primero que se supone Que debemos hacer cuando esto sucede? Eh... Ay amigo Audrey no sabe Esto es importante Audrey Sé que sabes esto cariño Las páginas Amigos pero se arrancaron las páginas Tenemos que volver a poner las páginas En el libro antes de escondernos ¿Será que Audrey tiene razón? Porque el hombre se enojó Y las arrancó Ay amigos tal parece que sí Audrey tiene razón Miren miren ahora tenemos que buscar la página Vamos Abuela no me gusta cuando este tipo aparece Ay a mí tampoco Pero aún así será mejor que contamos Nuestras bendiciones Algunas personas de la ciudad Tienen cosas peores que nosotros Ok Amigos pero esta casa es diferente Miren 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 Aquí hay una página Ok aquí tenemos una Y aquí esto es un lápiz Tenemos que... Ay mira aquí hay otra Ok Hay que buscar las demás Miren esta casa es más grande amigos Ellos se mudaron El hombre de la ventana No lo siga atormentando Miren aquí hay otra Ok Ay ¿Y este lugar cuál es? No te lo creo Ok Y el tiempo está corriendo ¿Y esto qué dice aquí? Miren amigos Esta es una condecoración Que le hicieron a mamá conejo Lo que pasa es que después de 38 años de trabajar se jubiló Ay el tiempo sigue corriendo amigo Y tengo que buscar más Vamos 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 Ok Mira aquí hay otra ¿Será que son todas? Aquí hay otra puerta Ay Ay Vamos a salir Ok Amigos pero esto es un conjunto Esto es un conjunto cerrado Y podemos caminar por afuera Ay mira aquí hay otra Pero esto me está dando Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay no 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 Yo mejor me voy Esto está oscuro Vamos a devolvernos Vamos a devolvernos Pensé que había cerrado la puerta amigo Esto me está dando escalofrío Ok Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Antes que venga el hombre de la ventana Ok Creo que estas son todas ¿Sí? Todavía quedan algunas páginas Para volver a poner aquí No te lo creo amigo Hay que buscar más Ah mira aquí hay otra Y aquí Ok No no hay más No hay más Vamos Audrey Ayúdame Ay La moví La moví Qué miedo ¿Y ahora? Todavía quedan algunas páginas No te lo creo Audi pero ven Ayúdame Abuela no me gusta cuando este tipo aparece A mí tampoco Pero ayúdame No te lo puedo creer ¿Y dónde estará otra? ¿Será esta que tengo que escribir yo? Amigo pero esta no la puedo tomar Oye Audrey ¿Dónde puede haber otra? ¿Será dentro de la nevera? No Amigo aquí no hay nada Es la nevera Ay sí mamá conejo No lo sabía Y ahora Y ahora Es el armario de nuestra cocina Ay sí mamá conejo No me des el tour Amigos Mamá conejo me está haciendo un house tour Ok Aquí no hay nada Se imaginan que el televisor se prenda solo No te lo creo Y aquí No amigo aquí no hay nada Ay ya viene el hombre de la ventana Algo me dice que ya viene Porque recuerden que él no va a comer de tiempo ahora Es nuestra cúpula de ropa Sí mamá conejo No me hagas el house tour Ya yo sé que esta es tu nueva casa Que por cierto está muy Ay mira aquí hay otra Ay mire Qué miedo Ay amigos Se ve el reflejo de mamá conejo aquí ¿Y aquí quién se está bañando? No 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 Vámonos 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 Tenemos que poner esto aquí Quítate Quítate Vamos ¿Eso es todo? Debería haber una página más de la ronda aquí en alguna parte Oye pero lee las que están ¿Será esta? Es que no la puedo tomar amigos No la puedo tomar Y ahora Algo me dice que va a venir el hombre de la ventana y no va a acabar Ok Arriba Ah yo no he revisado los techos ¿Verdad amigos? ¿Qué tal que peguen algo en el techo? ¿En el bacín? Ok Es bueno tener una bañera real Ay sí amigos Pobrecita Ustedes recuerdan que ella no tenía una bañera antes Ella tenía esto Miren Aquí está Es nuestra vieja bañera Ahora solo se usa para lavar la ropa Ay sí amigos Todo esto es gracias al nuevo trabajo de Junior Ok Ay sí sí Hay que cerrar esto Esta es la cama de Audrey Amigos esta es la habitación de Audrey Vamos a cerrarla Audrey Ay escucha Ay ¿Están tocando la ventana? ¿Será que la podemos cerrar? Vamos a cerrar todo Ay Ya llegó el hombre No te lo creo Y yo no he encontrado todo Eran exactamente las 8 de la noche Cuando el hombre se acercó a la puerta de la entrada Ay amigos Pero yo no he hecho nada todavía Amigos Ya abrió la puerta el hombre de la ventana No te lo puedo creer Y aunque solo tuvo 5 minutos para lograr su objetivo esa noche Esta vez el hombre estaba listo Amigos ¿Y este corredor cuál es? Ay miren Está yendo rápido Y la puerta está abierta Mamá conejo Enfréntate a él Toma un sartén ahí de la cocina Y pégale El hombre finalmente había encontrado a su nuevo amigo No te lo creo amigos Se llevó a Audrey No En que algo estaba mal Junior inmediatamente se apresuró a casa ¿Qué encontraría su regreso? Solo el tiempo lo dirá Hombre Junior amigo Y nosotros no pudimos esconder a Audrey ni a mamá conejo Tenemos que volver a empezar amigos Pero hay que buscar esos papeles rápido Y amigos Hemos descubierto el primer final En el que nos atrapa el hombre de la ventana Pero este hombre de la ventana vino tramposo esta vez amigos Porque arrancó las hojas Ok Aquí hay una Esto hay que hacerlo rápido amigos Aquí hay otra Ok Aquí afuera hay otra Estoy seguro Miren 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 Esta está pegada aquí Que sin duda la pegó el hombre de la ventana amigos Y esta la tiró él Ok Y esta también Ok Amigo Ese lugar me da escalofrío Vamos a devolvernos Vamos a devolvernos Aquí afuera no hay nada Y ahora Amigos Pero esto no entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer con ese lápiz? Aquí hay una Aquí hay una No Aquí no hay ninguna Ok Audrey vamos Necesito que me ayudes Audrey Ok No no Aquí tampoco hay Aquí tampoco Esta No Esta tampoco es Amigo Esto hay que hacerlo rápido Mira aquí hay una Ok Mira aquí hay otra Pero faltan más Miren 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 Debería haber una página más de la ronda aquí en alguna parte Solo falta una Vamos a tomar esta escoba para pegar al hombre de la ventana ese No la puedo tomar No la puedo tomar amigo Y ahora Ya va a venir falta en dos minutos Y tú aquí estás mirando Aquí ¿Será que trae alguna de las paredes? Atrás de este papel En esta caneca Amigo no sé qué hacer Vamos a llamar a Junior No No lo podemos llamar Tal parece que va a venir el hombre de la ventana otra vez Me va a joder aquí afuera Hombre de la ventana Falta una paginita Hombre de la ventana ¿Dónde podría estar amigo mío? Mira que somos vecinos ahora Tantas casas que tenía que elegir mamaconejo Y va a comprar una que queda al lado de la del hombre de la ventana No te lo puedo creer Vamos a esperarlo amigos Vamos a enfrentar a ese hombre Ese hombre que se quiere llevar a Audrey Audrey SF Oye Ay ya viene Ya viene Amigos Y miren Y él sale de ahí O sea que él vive en ese lugar Él vive en ese lugar amigos Y miren Esta mamaconejo Miren Le está reclamando Oye señor Falta una página Dígame dónde está El hombre de la ventana Ha encontrado a mamaconejo No te lo creo amigos Este es el otro final malo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! Llegó Junior Está buscando a su mamá Hola ma ¿Por qué la puerta principal está abierta? ¿Hola? ¿Audrey? Amigos Junior está ahí ¡Ay no! Está llorando Audrey No te lo puedo creer amigos Esto es muy triste Audrey ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está tu abuela? Audrey vamos Necesito que me hables No amigos Pobre Junior Pobre Junior amigos Y Audrey está llorando ¿Era qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¡Ay amigos! Ya descubrió el libro ¡Ya lo descubrió Junior! Ahora Junior quiere vengarse como sea Amigos Tenemos que tratar de ayudar a la familia Rabbit Ok Vamos, 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 vamos Tenemos que buscar todos los papeles Ok Vamos, vamos Mira acá hay otro Ok Acá hay otro más Y este de aquí Amigos ¿Y cuántos papeles son? Escribe en los comentarios Cuántos papeles hay que buscar Y porque siempre los esconden en lugares diferentes Mira acá hay otro Y este no lo puedo tomar ¡Qué raro! Ok Ok Ah mira acá hay otro Amigos Yo tengo que hacerlo rápido ¿Será que son todos? Uy, falta uno Vamos a ver si en el cuarto hay uno Aquí no hay nada Aquí tampoco ¡No! Amigos Va a venir el hombre a la ventana Ah mira aquí hay uno Ok Y por acá habrá otro No, no, no No hay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok Sí amigos Estos son todos El hombre más feliz Cuando su búsqueda de un amigo está en marcha Su próximo movimiento es buscar En el lugar donde se colocaron las cajas A pesar de su soledad El hombre no se detiene para llorar Luego verificará debajo del lugar donde duermes Sonriendo de oreja a oreja El hombre siempre está mostrando sus dientes El siguiente lugar que verificará Es el fregadero con un gabinete debajo En su búsqueda de un amigo El hombre nunca se aburre Pronto mirará en el lugar donde se almacena la comida Encontrar un amigo es una prioridad para el hombre Y nada podría ser más querido A continuación verificará el lugar debajo del espejo Completamente enfocado El comportamiento del hombre es mordaz Ahora buscará en el lugar reservado para bañarse No encontrar un amigo Es un resultado que el hombre no aceptará Luego mirará donde se guarda la ropa sucia Todos estos años el hombre ha buscado Su búsqueda que nunca abandonó La habitación vacía es donde se buscará a continuación Ok, amigos ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cerrar todo esto, amigos No, rápido, rápido Rápido, tenemos que cerrarlo Ok Esta puerta también Ay, amigo, me estaba espiando Amigo, me estaba espiando No, 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 no Ok Ok, ok, hay que cerrar todo esto Rápido, rápido, rápido Ok, ahora cerramos aquí Cerramos acá también, aquí Listo, listo, listo No tenemos nada abierto, ok Esta también Ok Vamos, Audrey, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Ok Mira que ya viene Son las 7.58 Ok, vamos a esconderte aquí, ven Amigos ¿Dónde está cerradito? Sí, 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 sí Vamos a esconderte aquí Ya llegó a las 8 de la noche, amigos Ya nos está buscando Miren, ya abrió la puerta Y ahora va a empezar a correr rápido Este hombre loco Oye, hombre, ¿qué te pasa? Miren, le zampo una pata a la puerta Miren, 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 miren ¿Qué le pasa? ¿Por qué está buscándonos? Déjanos en paz El hombre miró dentro del armario de la cocina Y no hay nada, amigos No encontró a nadie Asustas de 50 Ay, ya me miró Ay, qué miedo, amigos Pensé que me había visto El hombre miró debajo de la cama Y no hay nadie, amigos Ok Ay, ay, tengo miedo Tengo miedo, amigos Porque está pasando cerca de nosotros El hombre miró dentro del gabinete del fregadero Ok Ok Pero no encontró a nadie Ay, se va a preparar un emparedado, amigos Pero no encontró nada Ok Ay, no, no Ok, ok Va para el baño, va para el baño Ok Ay, mírenlo Se le ven las patas Qué miedo El hombre miró debajo del lavamanos Ok Y no hay nadie Ok Vamos, no tiene ganas de hacer popo El hombre miró a la bañera Y no encontró a nadie Y ahora ¿Qué? Entró el cuarto mío El hombre miró dentro de la ropa de la cesta Ok Y no hay nadie, amigos Ok Ay, no El hombre miró dentro del armario del pasillo Amigo, me estás desesperando tanto que estás buscando este hombre aquí en la casa Esta no es tu casa Vete de aquí Ay Y la hora era a las 8 y 3 Y aunque todavía le quedaba mucho tiempo El hombre se había quedado sin lugares que buscar ¿Cómo así? Así que tan rápido como llegó Él se fue No, y miren cómo corre ¡Cójanlo, cójanlo! ¡Cójanlo! Amigos, se escapó el hombre Ok, ahora Amigos, dejó la puerta abierta Que no vaya a volver a venir Ay, la mamá conejo la cerró enseguida Miren, está mirando a Audrey Audrey le dice Sí Y quédate con este momento No pienses que puedes correr aquí y meterse con Abuela y yo Porque yo ¡Ay! Volvió a tocar, amigos ¡Qué miedo! ¡Oh, oh! Miren, amigos Audrey ahora tiene miedo No importa ¿Qué? No, no, no ¡Ay! ¿Se va a quién es? ¿Se va a quién es? No, amigos ¡Qué miedo! Amigos, ¿pero este tipo quién es? ¡Ay! ¡Se llama Jonathan! ¡Ja, ja, ja! Amigos, yo me llamo Jonathan ¡Qué curioso! ¡No te lo creo! Por eso me puse Yondres Por Jonathan Andres Dato curioso, ¿eh? Amigos, y este tipo es tocayo mío Es tocayo ¿Qué hace aquí? Tengo un pedido aquí para una señorita Diane ¡Ajo, señorita! ¡Ja, ja, ja! Esa es la mamá conejo Esa soy yo Y mira, Audrey dice ¡Finalmente! Ok, amigos Este era el pedido que mamá conejo había dicho al inicio Tengo mucha hambre Después de esconderme tanto ¡Comamos! Ok Amigo, este ha sido el final Pero no ha llegado Junior ¡Ay, miren! ¿Qué pasó ahora? ¡Ay, ya llegó Junior! ¡Ay! ¿Qué? ¿Y por qué enfocan la puerta? ¡Ay, Junior! ¿Por qué está triste? ¡Ay, pensé que estaban tocando la puerta! ¡Qué miedo! ¡Oh, oye, ma! Seguro que estás despierta tarde esta noche, ¿no? ¡Ajá! Estaba esperando para contarte algo ¿Sí? ¿Qué pasó? Junior, déjame decirte que... ¡Que el hombre de la ventana es tu padre! ¡¿Qué?! ¡No, mentira! ¡El hombre ha vuelto hoy! ¡Oh, no! ¿Está bien, Audrey? ¡Sí! Audrey SF está bien ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, cariño Ella está bien Pero quería decirte que se manejó muy bien esta noche No pasará mucho tiempo antes de que esté lista para tratar con el hombre sola O sea que Audrey se podrá defender sola del hombre de la ventana, amigos ¿Será que habrá una tercera parte? ¡Esa es mi chica! ¡Ella es una galleta dura! ¡Está bien! Ella toma atrás a su abuela, ya sabe, amigos Esta conversación no la estoy entendiendo para nada Bueno, no es eso, ¿la verdad? Gracias, cariño Ahora que te he dicho eso, será mejor que me acueste Buenas noches, Junior Buenas noches, madre querida Nos vemos por la mañana ¿Ok? Ahí se huela, huela, amigos ¡Ay, amigos! ¡Lo hemos terminado por fin! ¡Menos mal! Amigos, no cabe duda que ese hombre de la ventana es muy malo Y nos hizo pasar un gran susto Amigos, si ustedes recuerdan en el capítulo 1 Cuando Junior dijo que estaba la mujer de la ventana O sea que ella será la que saldrá en el capítulo 3 No te lo puedo creer, amigos ¡Eso sería increíble! Comenta este emoji si quieres que salga el capítulo 3 ya Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!